Ok, sé que ha pasado un buen tiempo desde que no he subido video Y es que la verdad quería grabar y pasaba esto Hola como están, espero que estén super bien de verdad Estoy muy emocionado de estar de nuevo en mi canal Porque de verdad les estoy extrañando mucho Que yo estoy perdiendo a través de mi... Pero calma pueblo que ya he regresado con los videos normales Y ya regresé a total normalidad en mi canal Hoy vengo a hablar de los colados Y si no eres de color tal vez te estás preguntando ¿Qué es un colado? Tal vez pienses que tiene algo que ver con colada Pero no, no tiene nada que ver para serte sincero El término colado es una expresión muy coloquial Que es usada mucho aquí en Ecuador Que para no alargar tiempo en explicaciones Simplemente hace referencia a aquella persona que Entra a un lugar que por lo general son fiestas o reuniones sociales Sin invitación, es decir, no fue invitado Pero él sin embargo está en esta fiesta Eso es un colado Y decidí hablar de los colados Porque yo estoy seguro que todos alguna vez en nuestra vida Nos hemos colado alguna fiesta En especial si eres hombre Porque todos los hombres alguna vez nos colamos una fiesta de 15 años Y en especial que todos, pero todos, todos Nos hemos colado un funeral Porque la verdad que los funerales son unas jodos No ¿Qué a funerales? Ah no, yo tampoco me he colado un funeral Obviamente todo el proceso de colarse a algún evento social Comienza en el momento en el cual todos Pero todos tus amigos son invitados a una fiesta Excepto tú En ese momento te preguntas ¿Pero qué hice mal? ¿Por qué no me invitó a su fiesta? Ah, tú también estás invitado a la fiesta Ah, sí, sí Ah, mí Sí, 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 sí me invitaron Ah, tú también estás Tú también, tú también Ah, tú también estás invitado a la fiesta Ah, sí, 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 sí Chuta ¿Qué no me habrá invitado? Si soy buen tipo Creo que le gusto O tal vez es porque le quemé los cuadernos Bueno, igual ni salgo Bueno Pero como todo ser humano orgulloso Al ver que no te invitan a una fiesta Tú dices Oye, ¿sí vas a la fiesta? Si yo voy a ir a la fiesta Nah, tengo muchos planes ese día Uy, sí, tengo muchos planes Muchísimos planes Llorar hasta dormir es buen plan No Gente y social Ok, no vas fresco, cha Sí, sí, sí Pero como me estás rogando que vaya Voy a ir No te preocupes Yo veo cómo voy Entonces terminas ese día Con el plan de ir a la fiesta de colado Y sí, es de colado Porque no estás invitado Pero vas a ir Te vas a colar Llega el día de ir a la fiesta Y si no tienes idea De cómo entrar a esa fiesta Pues no te preocupes Porque aquí tengo Esta hermosura Que se llama Los tipos de colados Tipos de colados No sé por qué hablo así Yo te digo Le prometo que Mi nombre está en la lista A ver Revise bien Richard Sarazar O sea Le juro que me invito Si yo estoy así Con la compañera Revise Richard Sarazar Revíselo Verá Mi primo que está dentro En la fiesta Y el que está bailando Primo, primo Por la música No escucha Él es amiguísimo De la compañera Pero es amigazo De la compañera Llámele 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 ¿Qué ha de ser? Sí, no Mi nombre es Juan Pérez Siempre he sido Juan Pérez Pérez de los Pérez De los Pérez De los Pérez Con Z así De los finos Contienen tilde Pérez Pérez Sí, Juan Pérez Sí, ese soy yo Sí, pe Juan Pérez Juan Pérez Sí, sí, sí Ese soy yo Sí, no vi el nombre De la lista Y me estoy colando No Sí Ah, no, no, no Me invitaron Pero se ve buena La fiesta Puede entrar Sí, sí Gracias Ah, mi nombre es Sí, sí Mi nombre Quita ese guardia Quiero que me saquen Mis brackets Ahora que lo pienso No sé si ustedes Se hayan dado cuenta Que aquí en esta cosa De colarse Entra en alguna fiesta Sin invitación Hay una persona Que tiene mucho que ver En esto Y es el guardia Y es que El guardia Es todo un personaje La verdad O sea, el tipo Está afuera de la fiesta Donde solo se escucha Un leve golpe De la música Producto a que la fiesta El reventón está dentro Y él está afuera Y él está de estos Hombre Sí, sí, sí Sí, sí, sí Estás en la lista Pasa, pasa, pasa O sea Estos señores Sí son peculiares Me imagino que cuando ellos Se acercan a la entrevista De trabajo Todo es algo así Hola, buenos días Disculpe Vengo por el trabajo De guardia de fiesta Ah, viene por el puesto De guardia Para los 15 años De mi hija Claro, claro A ver Dígame ¿Qué sabe hacer? Ah, ¿qué sé hacer? A ver Muy bien Excelente A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sí Uff A ver No, no estás en la lista Lo siento No Lo siento No Muy bien Se nota que maneja del tema Y dígame ¿Qué estudió? A ver ¿Qué estudió? Ah, ¿qué estudié? Pues estudié Guardiología en Estados Unidos Obviamente Me especialicé en fiestas Y 15 años O sea, imagínese Ah, ¿en serio? Contratado Y ya Desde mi punto de vista No te voy a mentir Me he colado algunas fiestas Algunas fiestas Me he colado como que Ese es mi hambre Sí, ese es mi hambre En una fiesta No me dejaron entrar Fue como que Hey, ¿no estás invitado? Y yo ¿Qué? Eh Me dejas entrar Y ella Y yo Bueno Pero solo de salir Y de ahí Ya dejé de salir a fiestas Porque no me invitaban Pero ok Básicamente Estos fueron los colados Los tipos de colados La escuela de colados Y los guardias Que son parte fundamental Quiero que tú me cuentes Si alguna vez te has colado Cómo fue tu experiencia Y si fue vergonzosa Pues mejor Recuerda que este fue el video De la semana Ya venimos más cumplidos A esto de los videos Te dejo por aquí Mis páginas de Facebook De Instagram De Twitter Acá abajo en la descripción Para que entres Por favor sígueme en Twitter Siempre estoy muy pendiente Allá Suscríbete Es algo muy importante Para mí Si te gusta mi contenido De verdad Ya llegamos a los 50.000 suscriptores Quiero mandar un saludo A su caposo De verdad Muchas gracias Por ser mi varón Y hasta aquí llegó el video Espero te haya gustado Mucho Y Adiós Lávate la boca Y come las verduras ¡Ah!